y vas anotando todas las aves que vas oyendo u observando y así año tras año se va teniendo una idea de la evolución de las especies de si van aumentando y aquí más de uno de los que componemos el grupo pues estamos trabajando en el programa SACRE hay otro programa que se llama Noctua que es equivalente a este pero para las aves nocturnas, o sea para los búhos, cárabos, mochuelos, etc. y se hace algo parecido, esto es fundamentalmente como buenas nocturnas que son pues a través del oído y entonces se van anotando y se va viendo un poco la evolución o sea que se hacen cosas de este estilo aparte ya desde el punto de vista docente pues a mí que me encantan las aves pues hemos, con mis alumnos, sobre todo en aquellas asignaturas cuando daba ecología a los años que he tenido ecología pues proponía a los alumnos algunos trabajitos que de hecho cuando hice los agradecimientos no concreté ese de que muchos alumnos a través de esos trabajitos pues por ejemplo de recopilar nombres vernáculos porque las aves tienen su nombre científico tienen su nombre digamos oficial en castellano pero luego en cada sitio suelen conocerse de una forma y entonces había grupos de alumnos que recopilaban nombres de las aves recopilaban curiosidades de las aves y algunas de esas pueden estar recogidas en el libro entonces trabajos de ese estilo también se hacen en otros, no solo en mi centro en otros centros como aquí en el Fernando de los Ríos o en algún otro centro pues se han hecho trabajos con hegarópilas muchas aves o algunas aves por ejemplo las rapaces una vez se tragan la presa o sea se comen un ratoncillo se comen un pajarillo pues resulta que la digieren y las partes no digeribles por ejemplo los huesos, las plumas, los pelos, etc. las regurgitan formando una especie de bolita que es lo que se llama una hegarópila y es un estudio muy curioso que lo han hecho algunos compañeros con alumnos el estudiar las hegarópilas porque de esa forma sabes que comen que va comiendo cada ave la proporción de un tipo de presa o sea estudios curiosísimos como decimos y para colmo por lo menos a mi entender de curioso así con respecto a las aves de cosas que hemos hecho aquí en la serranía hubo una vez una época que colaboramos con un instituto ornitológico suizo en el que estaba estudiando la migración de las aves y resulta que la colaboración consistía en la observación en las noches de luna llena la observación del disco lunar con un telescopio y se veía como se ve como cualquiera que tenga un telescopio con 30 aumentos más o menos lo que se suele utilizar lo puede hacer ya no por estudio de ver migraciones y demás sino simplemente por gusto de verlo se ve como cruzan frente al disco lunar diversos según las noches hay noches que la migración es más activa y se ven muchas otras se ven menos pero se ve como cruzan los pajarillos y el trabajo nuestro consistía en anotar como si el disco lunar fuera un reloj y anotar por donde entraba o sea entra por las 10 y sale por las 5 y de esa forma veía las direcciones de migración la frecuencia un poco el tamaño en fin fue para mí un trabajo muy curioso respecto a las aves pues aquí tenemos una muestra yo creo bastante representativa de las cosas que hemos hecho y que se siguen haciendo aquí en la serranía respecto a este mundo tan interesante y tan maravilloso que es el de las aves bien pues hemos llegado al final de este programa de la serranía entre libros con Juan Oñate y también coautor aunque no está presente hoy aquí Marta Oñate de este magnífico libro Paseo por las aves de la serranía de Rondas creo que no hemos dejado ningún tema sin tratar Juan bueno en principio usted es un eficiente presentador porque me ha tocado yo creo que prácticamente la totalidad de los temas que podíamos hablar porque hemos hablado del libro hemos hablado de un poco de la historia de los autores de cómo y hemos hablado del interés actual de las aves de la situación o sea que yo creo que sí ha estado bastante completito la verdad que sí Juan muchas gracias solamente nos queda deciros que a todos vosotros a todos los televidentes de Canal Cherry Televisión ya saben que este libro Paseo por las aves de la serranía de Rondas pueden encontrarlo en cualquier librería tiene un precio módico son 18 euros y bueno todo lo que aquí se ha hablado está condensado en este magnífico trabajo realizado por Juan Oñate y por Marta Oñate y que bueno no debe de faltar en cualquiera de las librerías de Rondas y de cualquier pueblo de la serranía muchas gracias y nos vemos en el próximo programa Música 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 Música